Una oración cada mañana Yo rezaba por ti cada mañana Porque volvieras de nuevo a mí Y hoy regresas hoy feliz Mi oración fue escuchada Y a tus gracias le doy fue escuchada Porque hoy has vuelto de nuevo a mí Nunca te vayas más Amor Eran muy tristes mis días Muy frías mis noches Cuando tú no estabas De ti no sabía Nada Nada Pero Cada mañana A Dios le pedía Que tú regresaras Dios me ha escuchado Y hoy que estás de nuevo Una oración cada mañana Hoy rezo por ti cada mañana Porque jamás tú te vuelvas a ir Nunca te vayas más Amor Amor De ti no sabía nada, nada, nada Pero cada mañana a Dios le pedía que tú regresaras Dios me ha escuchado y hoy que estás de nuevo Una oración cada mañana, yo hoy rezo por ti cada mañana Porque jamás tú te vuelvas a ir Nunca te vayas más, amor No te vayas más, amor Una oración cada mañana, yo rezaba por ti cada mañana Porque volvieras de nuevo a mí Y hoy regresas hoy feliz Mi oración fue escuchada Y a tus gracias le doy, fue escuchada Porque hoy has vuelto de nuevo a mí